Básicamente lo que busca es poder ayudar a que las vacas que van a parir lo hagan en condiciones ya sean ambientales o de ofertas de pastos favorables para que empiecen a producir leche y que se pueda recuperar rápidamente. El otro enfoque para lo que sería la caracterización de estos sistemas de producción son las instalaciones de orden. Vamos a encontrar que hay sistemas de bretes a la par, estos son vacas una al lado de la otra, en la cual la persona que ordeña tiene que, en cierta manera, hacer el trabajo físico para ordeñar, esto es agacharse, colocar las pesoneras que se encuentran acá arriba, después retirarlas, esta vaca, la desordenada se retira. Estos son sistemas que están, en cierta manera, individuos a tapos pequeños, porque el trabajo de morrer es muy grande, mucho mayor. Acá vemos un tambo en la cual es más precario, pero bueno, esto es un brete a la par que está hecho con bretes de madera, en la cual, en este caso, la vaca ingresó, se posicionó, se ordeñó y después se retira para atrás. En este caso, acá no se ve, pero acá hay una puerta, la vaca que se salió de acá y se terminó de ordenar, se va para atrás. La particularidad de esto es que cada brete tiene su unidad de ordeno. O sea, cada brete es independiente de uno de los otros. Una vaca se puede estar ordeñando, la otra se puede estar empezando a ordeñar, la que está en el otro lado ya se terminó de ordeñar, o otra vaca puede estar ordeñando. Casos distintos son las espinas de pescado. Las espinas de pescado, en este caso, la particularidad es que entran mangadas de vacas, o sea, grupos de vacas que posicionan y que completan la cantidad de posiciones que hay allí, por cada posición hay una unidad de ordeno, y estas, hasta que yo no saque, las vacas, todas esas vacas que entraron en ese grupo, no se ordeñaron ni ninguna poesía. Esto generalmente se llama espina de pescado porque la baranda de cola tiene esta particularidad que parece una espina de pescado, con la diferencia que todos en común tienen una fosa de ordeño que es esta. Esto se desarrolló principalmente para que haya mejores condiciones para el ordeñador, por otro lado, para poder hacer una mejor observación de la subbre, ya que la tengo en la altura, y las unidades de ordeño, que son las que son acá, se puedan colocar sin necesidad de que el operario le va a hacer un esfuerzo físico mayor para poder colocarlo. Otra particularidad de estos sistemas de ordeño es el ángulo que tiene esta posición, ese ángulo lo que me va a hacer es, me mostran estas fotos, es que la vaca esté completamente perpendicular a lo que sería la fosa, o tenga una cierta inclinación como esta, en este caso también es la misma que esta, y esta tiene salida rápida, salida rápida se dice que una vez que todas las vacas se ordeñaron, se levantan individualmente cada uno de estos y pueden salir, como también hoy se está utilizando esta misma tecnología, pero que a medida que cada vaca se terminó de ordeñar, se puede eliminar individuos, se puede no eliminar sino poder rescasar vidas a otras individuos. Por último, tenemos otros sistemas de ordeño que son los rotativos, estos sistemas de ordeño se pueden observar en tambos que generalmente tienen un grado y que tienen una adopción de tecnología mayor en otros aspectos, la particularidad que tiene es que el operario está en un puesto de trabajo fijo, no tiene que estar caminando para ordeñar las vacas, sino que no se mueve acá en la vaca, en la plataforma. Hay dos particularidades acá que hay que tener en cuenta. De acuerdo a la posición que la vaca ocupa en esa plataforma, va a ser si el animal entra de frente y sale para atrás o sale para adelante. También esa posición va a defender a que el operario esté o del lado interior trabajando haciendo la búsqueda morena o del lado exterior. con dos particularidades que hay que tener en cuenta. Por un lado, por el otro, habíamos dicho que otro aspecto que caracteriza a los sistemas de producción de leche es el financiamiento y la mano de obra. Acá vemos que en términos generales, la encuesta de INTA, que salió este año, menciona que la superficie promedio de los tambos en Argentina es de 180 hectáreas. Esto es promedio, lo que no quiere decir que haya tambos que sean menores o mayores. Y de esas 181 hectáreas, la superficie destinada a vacas adultas, generalmente es de 130 hectáreas. La mano de obra, medida en el equivalente hombre. La dotación de la mano de obra en los tambos es de 4.5, equivalente hombre. El 41% está, el tambo lo hacen, digamos, el dueño junto con sus familiares. Esto quiere decir que la familia está involucrada en la producción de leche. El 18.7% es de equivalente hombre, es un trabajo representado por mujeres. Y en el 12.4% es el mismo productor que otro. Bien. Acá vemos un poco cómo ese equivalente hombre se distribuye de acuerdo a las actividades en el tambo. Fíjense que la mayor proporción lo ocupan las actividades que tienen que ver con el ordeño. Lo vamos a ir viendo más adelante en distintas unidades, pero el ordeño prácticamente es ir a buscar las vacas donde están, traerlas, ordeñarlas, mediante todo un protocolo de ordeño, que esas vacas vuelvan a salir. Por el otro lado, hacer la limpieza de las instalaciones. Todo eso es la actividad de ordeño. Después hay otras actividades que ocupan lugar, como por ejemplo el 17% de la alimentación. Es decir, ya sea o armar las dietas, el alimento en el TMR, mediante un mixer y distribuirlo, o como también llevar las vacas y hacer la asignación de pasto o suministrar el alimento en el comedero, etc. Dentro del gerenciamiento, lo que acá vemos es que un dato importante a destacar es que el 19% de los tambos no tienen un asesor agronómico para poder ayudar en la definición de estrategias en la producción de alimentos. Por el otro lado, también vemos que hay, en cierta manera, una deficiencia en lo que es la gestión del tambo, ya sea en cuanto a la sustentación financiera, en la gestión productiva y económica, o en la gestión económica exclusiva. Fíjense que un dato que llama la atención es que casi el 60% de los tambos no realizan un presupuesto financiero de sus actividades. Lo cual es un dato que, en cierta manera, nos está indicando que hay muchos tambos que requieren de profesionales o de ayuda para hacer una gestión de la empresa. Esta información también la vamos a retomar en la clase de gestión de la empresa, que es una de las últimas cosas. Ahora bien, habíamos hablado que los sistemas de producción han evolucionado o se han ido transformando en sistemas netamente a pasto a sistemas más confinados. Bien, esos sistemas confinados es lo que llamamos sistemas intensivos de producción. Básicamente, ¿qué persigue un sistema intensivo de producción? Bien, pues primero persigue que haya una mayor producción individual. Y no solamente una mayor producción individual, sino una estabilidad de esa producción. ¿Qué pasaba en los sistemas de pasto? Cuando el pasto no producía una cierta cantidad de pasto para asegurar que, por ejemplo, la producción se caía. ¿Qué es lo que pasaba en invierno? De hecho, muchas industrias antes pagaban la leche a un precio mayor en invierno justamente para comentar esto de que los tambos no ofrezcan poca leche en invierno. Entonces, la intensificación también persiguió esto. Incrementar los volúmenes de producción individuales y además la estabilidad de la producción. Que no tenga tipos tan marcados en bajos. Otro aspecto que incluye digamos los sistemas intensivos de producción es la alimentación. Habíamos dicho que todas las alimentaciones en TMR básicamente esto ayuda a que haya una menor bañabilidad en el consumo sino que el consumo apunta a mantenerse constante todos los días, todo el año. Y lo cual esto también lleva a que la comida se lleve a la vaca y no que la baja pueda, lleva a destinar energía para desplazarse, caminar y seleccionar su alimento haciendo un café. Y por supuesto que todo esto también impacta en la eficiencia. Es decir, bueno, puedo hacer un ahorro o puedo obtener una mejor eficiencia de conversión del alimento a leche haciendo esta actividad. Por el otro lado, también los sistemas intensivos obligan al animal que responde con producción de leche a que le demos confort al animal. ¿Qué es esto? Es tener comodidades para que el animal pueda expresar su comportamiento natural y que pueda tener condiciones de bienestar animal. Ya vamos a ir viendo a lo largo del impulsado qué es bienestar animal, cómo se puede evaluar en los tambos, qué acciones se pueden hacer para aumentar el atribuir el atribuir el atribuir. Por el otro lado, también cuando hablamos de confort, hablamos de que la vaca tenga que descansar. Si descanso, realmente hacemos solución a que pueda tener una cama para que se pueda echar. Esa cama también debe estar en un lugar en donde pueda tener abcresión, lo que es decir, agua, para que pueda de cierta manera poder mitigar el efecto del calor. Ventilación para que ese calor que sale de la vaca en forma de vapor, esa ventilación lo pueda sacar y se pueda renovar el aire. También el confort para evitar que la vaca esté en el barro, en el calor y que pueda funcionar externo. Por supuesto, estos tres aspectos, ya sea producción, alimentación y confort, se tiene que hacer haciendo una gestión de los recursos y de todos estos procesos. Fíjense ahí cómo un sistema de producción de leche a base pastoral y un sistema de confinamiento, esa diferencia extra en volumen de leche puede estar representada en un 60% por un mayor consumo de la TNF, lo cual es lógico de pensar porque ya estoy comentando en un sistema confinado una razón completamente mezclada y migrada que el animal tenga disponible, aclarando que por supuesto esto se puede hacer siempre y cuando se respeten todos los pasos del protocolo para poder producir esa comida. Por otro lado, otra actividad que ayuda a incrementar la producción en estos dos sistemas es la caminata de pastoreo. O sea, el tabaco en los sistemas de pasto destina energía en su desplazamiento y en la selección de comida, en este caso un 24%, y por otro lado también impacta la eliminación de urea. Ustedes saben que la urea es el producto dentro de lo que es el metabolismo del nitrógeno luminal, la cual el nitrógeno que no es utilizado en los humens, ya sea porque no hay una sincronización con los niveles de energía disponibles, ese nitrógeno que tiene que, ese nitrógeno que no es utilizado que tiene que eliminar. Esa eliminación de ese nitrógeno no protéico se hace vía la formación de urea y esa urea tiene que ser eliminada por orina. Bueno, ese proceso de eliminación de ese nitrógeno en forma urea es muy costoso para el animal hasta el punto que explica un 12% en la producción. Cuando hablábamos de cama, habíamos dicho que era importante suministrarla para que el animal esté en control. Básicamente ¿qué es lo que buscamos con una cama? Por un lado esa cama donde el animal se pueda descansar se puede echar y se pueda levantar que pueda caminar sobre esa cama que pueda ayudar a prevenir lesiones que pueda ayudar a tener lo más linda posible la ubre que es donde el órgano el animal en contacto está con el sistema mecánico de ordeño para poder extraer y por ende si esa ubre está sucia hay más riesgo de incidencia de mastitis que son infecciones que ocurren dentro de los cuartos de la granidad de maria y esas camas pueden ser de distintos materiales en ese sentido ese material puede ser inorgánico o sea una cama que no tenga ni carbono ni hidrógeno ni hidrógeno ni oxígeno en este caso el más lo que se metió es la arena y por otro lado las orgánicas de la granidad de la granidad de la granidad Gracias por ver el video.